Bueno, con mucha emoción, es un día muy importante para todos los argentinos que nos obliga a reflexionar, nos obliga a pensar en los horizontes para que todos podamos trabajar y poner a nuestro país en el lugar que se merece. Sí, los valores y los sueños de un país para crecer, para desarrollarse y bueno, una deuda pendiente, pero este año estamos muy esperanzados sin duda que va a haber, vamos a elegir presidente y toda la expectativa de reencauzar, de reencauzar la economía y todo lo que eso conlleva, que es sin duda el desarrollo que todos queremos. No, lo nuestro siempre ha sido trabajar, una organización para el trabajo. Hemos tenido una acción conjunta con el gobierno de la provincia que se ha trasuntado en una transformación de la ciudad y que lo pueden ver todos los vecinos. Bueno, un aniversario más de ese primer grito de los libertarios del 25 de mayo donde comenzó a gestarse nuestra nacionalidad con el impulso de hombres como Saavedra, como Paso, Mariano Moreno, Belgrano y nos legaron en este país hermosísimo, en el cual escuchábamos ayer las palabras de uno de los pastores en el autodeum evangélico y decía que nos olvidemos de las cosas malas del pasado, que nos olvidemos de las luchas intestinas, que nos olvidemos de las diferencias y que juntos nos unamos para tener un país mucho mejor. Que ese símbolo del comienzo de la primera junta, donde había españoles y había criollos, donde había monárquicos y había republicanos. Pero todos se juntaron en una idea de país, en una idea de futuro y eso es lo que tenemos que seguir pensando hoy, tantos años después, de ese 25 de mayo de 1810. Estar todos juntos y soñando con una Argentina mucho mejor porque se puede estar mejor en este país bendito. Obviamente, nosotros estamos acá rindiendo homenaje a los fallecidos en el minuto de silencio, homenaje a la bandera, después el agradecimiento a Dios con el teoremo acá en la Iglesia de la Merced, estuvimos ayer en el teoremo evangélico, y después un desfile de todas las escuelas conmemorando este día tan importante para nosotros. Que sigan apostando por el trabajo, por la educación, por la unión, que es un país hermoso, es un país con una tierra bendita y es la obligación entre todos llevarlo al lugar de gloria que merece.